Grupos populares protestan en San Francisco de Macorís y amenazan con huelgas y no se atienden sus demandas. Ese es el foro de los grupos populares ahora. ¡Qué jodiendo! Ayer una fracción del movimiento social y popular de esta ciudad, encabezada por el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, realizó una protesta frente al ayuntamiento y la gobernación de la provincia de Duarte manifestando su descontento con la gestión local. Los manifestantes criticaron que las autoridades se enfoquen en la recogida de basura y en asfaltar calles que ya habían sido asfaltadas en lugar de atender las verdaderas necesidades de los barrios. Entre las demandas presentadas por los miembros del Falpo destacan la pavimentación de calles en sectores marginados, la construcción de aceras y contene, así como la conclusión de obra de importancia para la comunidad como la Avenida Circunvalación y el Hospital de Especialidades. Las manifestaciones señalaron, o los manifestantes señalaron, que estas obras son esenciales para el desarrollo de la ciudad y que las autoridades han hecho caso omiso a su finalización. Por otro lado, a principio de esta semana, otra fracción del movimiento social representada por el colectivo de organizaciones populares dio un ultimátum a las autoridades locales. José Mercado, vocero del colectivo, declaró que los acuerdos previamente firmados con las autoridades han sido violados y otorgan un plazo de un mes para que se responda a las demandas que coinciden en gran parte con las presentadas por el Falpo. Entre ellas también se incluye la mejora de la infraestructura vial y la conclusión de proyectos claves para la ciudad. En caso de que no haya respuesta por parte de las autoridades dentro del plazo establecido, el colectivo ha anunciado que convocarán a una huelga en San Francisco de Macorís. Muy bien, ahí están las imágenes y la pregunta es, ¿cree usted que las autoridades locales están atendiendo de manera adecuada las demandas de los grupos populares en San Francisco de Macorís? Esa es la pregunta, ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o la respuesta a la pregunta. Carolina. Bueno, se activaron los muchachos, cada uno por su lado. Esto es lo que hace que sea un trastorno mayor porque tenemos al colectivo por un lado llamando a huelga en San Francisco de Macorís y por otro lado al Falpo. Nosotros ciertamente tenemos una situación acá con las obras de gran envergadura, de importancia, como son los de la circunvalación, el hospital, ni decir, vimos, observamos que en la carretera Las Cejas han estado haciendo unos trabajos de manera muy tímida, lenta, han subido unas, no sé cómo se le llama a nivel técnico, unas azafatas, algo, unos blogs, que podría visualizarse que están haciendo algo, pero repito, se ven cinco, seis o diez personas no más trabajando. ¿A dónde? Aquí en la carretera Las Cejas. Del otro lado, por las guaranas no se ve nadie. ¿Carretera? No saben, representación de la gobernadora, le van a pasar los ocho años y no lo van a terminar. He escuchado por ahí que es un asunto de presupuesto. Que el gobierno no tiene cuatro. Bueno. Por todo el lío que hizo. La realidad es que en ese sentido es válido que estemos nosotros solicitando como pueblo, como ciudad, que de alguna forma se le preste atención a terminar estos proyectos, señores. Esto está desde que Danilo estaba en el gobierno. No se nos logró terminar y ha sido imposible para estas personas también concluirlo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No lo sabemos. ¿Qué tiene que pasar? Tampoco lo sabemos. Si lo que nos preocupa, siguiendo la línea de la posición que hemos fijado, es la división que impera en San Francisco de Macorís con los grupos populares. A inicio de semana teníamos al colectivo. Ayer teníamos al falpo. Esto significa que nosotros posiblemente podríamos tener varias huelgas en San Francisco de Macorís. No entendemos por qué los muchachos no logran ponerse de acuerdo, unificarse y tener más fuerza. La unión hace la fuerza y esto tiene mayores resultados o mayor garantía de esa búsqueda. Están pidiendo básicamente lo mismo, pero cada quien por su lado o por su bando o de manera individual. Dice el colectivo, amigos televidentes, que le daría un mes o que le estaría dando un mes al gobierno para que le dé respuesta a estas demandas. Es decir, que nosotros estamos en septiembre, para octubre podríamos estar escuchando o teniendo huelga en San Francisco de Macorís. Por otro lado, al falpo. Entonces, continuamos en esa misma línea de seguir parando todo lo que tiene que ver con la actividad productiva en San Francisco de Macorís. Lo que tiene que ver con las personas que no deciden apoyar a un llamado a huelga, que de manera obligatoria deben de hacerlo. Y luego salen los muchachos diciendo que tuvo un apoyo de un 90%, cuando sabemos que eso no es cierto. Por otro lado, por otro lado, sería importante que las autoridades locales de alguna manera se empoderen. Pero vuelvo y repito, si el gobierno no tiene el presupuesto para terminar las obras, por más que se empoderen, Frank, la gobernadora, Olmedo y demás, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Y nosotros con más huelga y seguimos en San Francisco de Macorís con la misma tesitura de la paralización del comercio y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Tendremos huelga en San Francisco de Macorís. Gracias, Carolina. Miren, es paradójico que, habiendo salido recientemente, antes de ayer, de un evento en el cual se estaba hablando de progreso, se estaba hablando de visión, se estaba hablando de futuro, en términos de obras materiales y esas cosas. Esta gente venga a hablar ahora de una huelga. Yo estaría de acuerdo con ellos, si ellos dijeran, las obras que se pidieron en la... Huelga pasada. No, no, las obras que se pidieron, o que se dijo que eran las obras prioritarias de San Francisco de Macorís, en el foro que acaba de concluir. Nosotros estamos dispuestos a asumirla como nuestra y estamos dispuestos a hacer cualquier actividad, contar de que esas obras se hagan porque entendemos que es lo que debe de hacerse en la ciudad, en la comunidad, en la provincia. Pero, ellos tienen un pliego de demanda, de la cual, ninguno de ellos, ninguno de ellos, ni Monegro, ni Joel, ni... Bueno, ninguno de los muchachos. Mercado. Mercado tampoco, y ni se diga de este muchacho Mena, de... Felipe. De Felipe Mena. Ninguno de ellos se ha sentado, primero, a determinar si esas obras son factibles, el pliego de ellos, ¿verdad? Si son factibles. Segundo, si son prioritarias. Tercero, y cuáles son más prioritarias de las que ellos entienden que son prioritarias para pedírselas al gobierno. Tú no puedes pretender que el gobierno vuelque toda su actividad hacia una sola provincia. El gobierno tiene el país entero. Yo no lo estoy justificando. Pero sí estoy diciendo que las cosas es por grado, es por etapas. Independientemente de eso, este gobierno está quebrado. Este gobierno no tiene cuartos para pagar la nómina, para pagar las botellas que tiene, y una serie de préstamos que ha hecho en el periodo anterior, que ha embarcado la República en una deuda mayor que la que encontró. O sea, estamos hablando de un gobierno que tiene obligatoriamente que administrarse. Cuando tú estás en una situación como esa en tu casa, tú tienes que dejar de ir al cine, tú tienes que dejar de comprar pizza, tú tienes que dejar de ir al restaurante, tú tienes que dejar de comprar ropa y zapatos, tú ves, y usar lo que tienes. ¿Por qué? Porque tú tienes obligatoriamente que meterte en un proceso de austeridad, bajar el gasto público, en este caso el gasto corriente de tu casa. Entonces, eso mismo pasa en los países, eso mismo pasa en los gobiernos. Y definitivamente, estos grupos no tienen idea de lo que pasa a su alrededor. Es simplemente, vamos a pedir, vamos al Mount Lewis y no hacemos una huelga. Sencillamente porque eso es lo que le da vigencia, eso es lo que le da vida. ¿Tú ves que se activan como en los mismos momentos? Sí, claro. ¿Ves que Momón tiene una amenaza de huelga también? Ah. Aquí hay... Sí, sí. No sabía de Momón. Sí, sí, Momón hizo una amenaza hace pocos días. Entonces, aquí está Momón por un lado, está el colectivo por otro lado y está el falpo por otro lado. Y hay una institución nueva que es la de los dinosaurios. La federación. Exacto, o sea, de Arami. No estoy diciendo de manera peyorativa dinosaurios porque... Bueno, retiro lo de dinosaurios porque después no se me maldicen. Lo de la edad, vamos a decir. Sí, es por el asunto de la edad y el tiempo que tienen en la lucha popular. Vamos a decir que los más expertos, los más viejos de los dirigentes tienen también un movimiento, incluyendo a mi amigo Aramis. Entonces, esa presión, ese bombardeo de huelgas y amenazas, eso no es bueno para ninguna sociedad y menos para una sociedad que está en un proceso en el cual tiene que determinar qué cosa necesita para seguir avanzando en el futuro. Yo pienso que tienen que analizarse. Yerian, buenos días. Buenos días, Amado. Buen día, buen día. Todo el equipo de producción. A la gente que nos está viendo en vivo ahora a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Adelante con el tema. Bueno, miren. A propósito del llamado, me sorprende la posición porque creo, no creo, estoy seguro porque conversé con Raúl hace unos días, Raúl Monegro del Falpo. Y él me dijo que tuvieron una participación en el foro. Entonces, yo creo que habiendo participado en el foro que va a darle seguimiento a las obras, quizás esta actividad parecería como un rechazo al foro. Y aquí hay que llamar la atención del Falpo. Si vamos a pertenecer y a estar organizado a nivel general, tenemos que entonces tomar en cuenta ya al foro para hacer este llamamiento. Bueno, perdón, hay ya un apunte. ¿No será porque ya el colectivo dijo que iba a hacer huelga, que le daba un mes? No sé. ¿Y el Falpo no se puede quedar atrás? Pero yo también supongo, Carolina, que el colectivo, eso sí no lo sé porque no lo he confirmado, ha debido tener una participación en el foro, ha debido, seguro le llamaron, le dijeron, miren, entreguen el pliego de demandas y la vamos a incluir dentro del proyecto. Y entonces a partir de ahí entonces comencé a trabajar de manera en conjunto. Ahora bien, miren, me escribía el amigo Ramón Antigua, que es actualmente el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte, no del municipio, sino de la provincia Duarte. ¿Asociación? Sí. Y él dice que debemos tener esperanza de que vamos a tener resultados diferentes. Lo escribía con relación a las críticas que le hacíamos ayer al foro. Cito. Debemos tener esperanza de que vamos a tener resultados diferentes. Plantear que va a ser lo mismo no nos hace bien como sociedad. Démosle tiempo. Yo estoy de acuerdo con Ramón Antigua, démosle tiempo. Pero, pero Ramón, recuerden que ese foro, que es muy interesante, si no le va a dar seguimiento real a la necesidad del pueblo, entonces no va a servir para nada. ¿Por qué? Yo quiero preguntar, yo sé que el alcalde está un poquito bravito conmigo, bueno, porque uno apoya a la gente, a veces los políticos, no sé si es la posición, es una percepción que tengo, a veces los políticos quieren que tú le aplaudas a todo lo que ellos hacen, o que tú le digas que sí a todo lo que ellos dicen. En mi caso, eso no pasa. Yo me digo que no, hasta yo mismo. Claro, y yo pregunto, ¿por qué están asfaltando calles en San Francisco que están asfaltadas, que no tienen hoyos? ¿Por qué? Cuando aquí todas las calles de San Francisco están rotas, vayan a la avenida Los Rieles, vayan a la avenida Libertad, entonces, ¿por qué estamos asfaltando pedacitos, asfalto sobre asfalto? ¿Es un proyecto del municipio, de la sindicatura? No, yo no sé, pero quien dirige el municipio, el casco urbano, es el ayuntamiento, o sea, nunca se podrá sustraer. Me van a decir, ah, no, es obra pública. No, obra pública no tiene control de las calles de San Francisco, lo tiene el ayuntamiento. O sea, no se puede hacer nada sin la autorización del ayuntamiento en el casco urbano, ya, si en las zonas rurales es otra cosa. Pero, yo me pregunto, ¿cuál es la planificación que hay? Dirán por ahí algunos, ¿verdad?, de los seguidores del alcalde, ah, pero es malo si hacen y malo si no hacen. No, lo que pasa es que estamos repitiendo la historia del pasado, de cuando el PLD venía y te asfaltaba una calle, a veces, sobre lodo. Una calle que está asfaltada, te la volvían a asfaltar asfalto sobre asfalto. Entonces, no hay aparentemente una planificación, pero tampoco hay quien le exija al alcalde o a las autoridades, para no mencionar al alcalde específicamente. No hay quien le exija. Y aquí voy a citar al padre Isaac García en su discurso del foro. Dice el padre Isaac García, cito, no vamos a alcanzar el desarrollo pidiendo obras al gobierno que parten muchas veces de intereses particulares o parciales. Subrayen eso. Fin de la cita. Dice el padre Isaac que no vamos a conseguir el desarrollo pidiendo obras parciales y particulares, como es el caso de la fortaleza. Aquí todo el mundo sabe, que me excusa el senador, Franklin Romero, pero la fortaleza esa que pusieron ahí, ¿cómo se llama? Duarte, ¿qué se llama? Sí. La que está aquí afuera ahora. ¿De qué sirvió eso? Porque te dicen, al principio, pueblo, escuchen, le vendieron un sueño a la gente de que era para sacar a los presos que estaban aquí y llevárselo para allá. Y luego resulta que los presos están ahí. No, pero estoy esperando que terminen. Esperando que terminen. No, ahí no van al preso. Porque eso no es una cárcel, eso es una cárcel. Eso es un recinto. Eso es un recinto. Y tú no estabas aquí cuando vinieron los chavos. Pero está bien. Mira, Carolina, coge tu agenda y anota la fecha. Y tú verás que en seis meses, en un año, no habrá un preso ahí. Entonces, ¿para dónde lo van a llevar? ¿Qué es lo que van a proponer ahora? Construir otra cárcel. Entonces, estamos hablando de varias obras. Y está San Francisco en condición de hacer varias obras. Entonces, yo creo que esa fortaleza fue un capricho. Que me excusa el senador. O sea, yo lo respeto mucho. Pero fue un capricho. Y es lo que dice el padre Isaac. Es una obra de un interés particular. Entonces, si el foro va a trabajar, yo creo que este es el momento. Atención, padre Isaac. Para llamar al Falpon. Vamos a reunirnos, señores. Y vamos a tomar las decisiones juntos. Vamos a apoyarnos. Pero vamos a apoyarnos de verdad. Desde que haya una situación, vayan a la alcaldía y reúnanse con el alcalde. Y pregúntele, señor alcalde. Explíquenos esto de los asfaltados. Porque parecería una burla. O sea, yo lo veo como una... Incluso, lo dije también. Nosotros como pueblo no podemos permitir que aquí vengan dos sinvergüenzas a asfaltar, a tapar hoyos cuando viene el presidente. Eso es que debemos cautarle inmediatamente los equipos. Y debería ser el propio alcalde. No, aquí no me traigan equipo. Un día antes. Porque eso es una burla al pueblo. Digo yo, si nos vamos a respetar. Entonces, yo creo que debe haber una representación real. Pero cuando falta un catéter, como faltan a cada rato en el hospital, aunque digan que no, un grupo de habladores que vienen aquí a sentarse a hablar mentiras. Sí, porque es verdad. Porque yo tengo casos que me han llamado a mí. Y yo he tenido que llamar funcionarios de alto nivel para que resuelvan eso. Entonces, tenemos que hacer las cosas como pueblo, pero pensando en el pueblo. Bien. ¿Cómo no? Bueno, yo pienso que... Todo el mundo conoce mi criterio. Yo soy opuesto a la huelga por naturaleza. De entrada. Y luego lo analizamos. Es mi criterio de toda la vida. He sido así. Pero yo pienso que este no es el momento de hablar de huelga. Porque es un momento de tratar de explotar de cierto modo el momento. Creo que hay un momento en San Francisco de Macoría, en la provincia, en la región también. La región. Hay un momento en que la gente está pensando en progreso. La gente no está pensando en otra cosa. Un trabajo. Es un producto de esa actividad que convocó a gente de Samaná, Cotuí, Inagua, San Francisco, Hermanas Mirabal. Entonces, es un momento de explotar esa actitud que hay en la ciudadanía. Ese deseo de que las cosas se hagan y que se hagan las obras prioritarias y esas cosas. Quizás si ellos hubiesen presentado ante la comunidad diciendo que iban a apoyar que se hicieran las obras necesarias a través de lo que se dijo en el foro, pues probablemente mucha gente se le acerca, lo apoya y no es mejor que esa solicitud de huelga que hacen, ese pedido de huelga, esa amenaza, vamos a decir, de huelga que hacen. Ese no es un método válido. Ese método no ha dado ningún resultado. Eso es mentira. Ellos han vendido el sueño, la idea, la mentira de que aquí todo lo que se ha conseguido en base a la huelga, eso no es verdad. ¿Cuántas huelgas no han tenido que hacer para que al final el gobierno haga un camino vecinal? Para ponerle, por ejemplo. Y fue por la huelga. No, hombre, eso fue porque alguien cercano al gobierno político local ha logrado que el gobierno se convenza de que la obra es importante. ¿Cuándo es que hemos estado en peores condiciones? Cuando hemos tenido los peores, los peores políticos. Sí, ejemplo, ejemplo. Bueno, el único que ha hecho movimiento y ha creado riquezas, digamos, con la construcción de cosas es Franklin. ¿Pero qué ha hecho Nicolás Hidalgo? ¿Qué ha hecho José Luis Rodríguez? ¿Qué ha hecho Dorina? Por este pueblo, por la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el otro? Pero una pregunta, amado. ¿Qué es Riacosta? Pero una pregunta, amado. Pero se consultó al pueblo, porque ahí es que está el problema. Para determinar el nivel de prioridad de las obras que se estaban haciendo. Ejemplo, ok, los apartamentos de Barrio Azul, eso no lo vamos a discutir. Obviamente es necesaria por el tema de las inundaciones, que era un problema o es un problema de San Francisco de Macorís. Pero explícame la fortaleza. ¿Cuántos millones se invirtieron en la fortaleza? ¿Y cuál es la utilidad que tú, como ciudadano, le estás dando, o tú, o yo, o usted? O sea, me parece que es una obra que no era prioritaria ahora. Se dijo que era para sacar a Bellas Arte, a los presos de ahí. Vayan, ya inauguraron las fortalezas, se supone que los presos deben de ahí. No hay un solo preso. Y que no es una cárcel para los presos. Es que es un recinto militar, no es una cárcel. Porque en las imágenes, Amado, perdón, en ese mismo sentido, en las imágenes que yo vi de la fortaleza, solo se presentaron las áreas para los guardias. Es que no es una cárcel. Eso no es una cárcel, eso es un recinto militar. Lo primero que debió haberse hecho era, porque aquí hubo mucha egolatería. Bueno, si bien la fortaleza puede ser una obra que se necesitara, quizá no con tanta prioridad, pero sí que se necesitara, pero fue hecha por la egolatría del senador. Él se embarcó en eso. Y muchas de las obras se han hecho por eso, como tú dices. No dejan de ser malas, pero tampoco han pedido consulta de nadie. O sea, no dejan de ser buenas. Exacto, no dejan de ser buenas, pero tampoco se ha consultado a nadie. Esto es lo que hay que hacer y punto. Pero es un tema de prioridad. Pero, por ejemplo, el tema del hospital, si es una obra prioritaria. No, no, es así. Para San Francisco de Macorís, lo que duele y a la vez molesta es que esta obra inició en el gobierno de Danilo Medina. Este gobierno va para cuatro años y pico y todavía no logran terminarla. Lo primero que había que hacer con el tema de la fortaleza y los presos, determinar si el CCR Vista al Valle estaba en condiciones de recibir la cantidad de presos que hay aquí. Si hay un pabellón disponible y si ese pabellón necesita arreglos, necesita, qué sé yo, hacerle algo, hacerlo. O si hay espacio para crear otros pabellones ahí dentro y en vez de construir la fortaleza, hubiésemos construido varios pabellones. Entonces sacamos los presos de aquí, llevamos los guardias para la fortaleza que ya se hizo, ya se invirtió el dinero y aquí se hace el proyecto que vino a explicar Chuchu Ortega de Bellas Artes. Pero primero saber a dónde tú vas a tirar esa gente. ¿Tú sabes cuántos estudiantes hay esperando Bellas Artes? Según el listado que tienen ellos, 1.500. ¿Tú sabes para cuánto tienen espacio? Cupo, para 80. En la nueva Bellas Artes. Para 80 estudiantes. ¿De la escuela? Sí, para 80. ¿Tú sabes cuánto están esperando Cupo? ¿A dónde? Ahí donde están, ahí donde están ellos. ¿A dónde están? Ajá, exactamente. Sí, ahora sí. Hay Cupo para 80, pero hay 1.500 esperando a que abran. Entonces eso es una prioridad. Bien, buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Francis. Atención, Ramón Antigua, tiene que anotar. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude. Es que vaina de patronales, que yo escuché ahí en el foro. Bien, adelante con el... Francis. Es que patronales. Yo me pregunto que la estructura discursiva... Que patronales, que habla de patronales, eso no... Consellera algunas reivindicaciones que son... Pero dilo, porque lo dicen calladito. ...del movimiento popular. La verdad. Es decir, la que debimos de presentar están las de viabilidad, la inversión en una planta de tratamiento, que es lo que nos está afectando. No hay combinación de la aprobación de nuevos edificios que están demandando cloaca y en cambio se están haciendo céticos y demás. Por eso era que yo no votaba por todo lo que se llevaba al ayuntamiento de edificios. No era en contra de la construcción, porque imagínate usted, una ciudad que está progresivamente avanzando en la construcción, pero no le tenemos a esas nuevas construcciones los asuntos resueltos como cloaca. Pero tu planteamiento es que eso fue de las temas que se debió de tratar en el foro. Claro. ¿Y de qué era que se estaba hablando? Yo escuché, lo pueden buscar que está ahí, se habló hasta de patronales y yo creo como que no. Las patronales no entran dentro de un plan de desarrollo. No, 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 no pueden entrar exactamente. Eso es una expresión popular y el Departamento de Cultura es que debe de promoverlo en el ayuntamiento. Pero te voy a decir algo. En concreto, debieron a nuestro amigo Ramón, que lo apoyamos y estamos de acuerdo con que él sea una figura que lleve la voz cantante en el sentido de las reivindicaciones. Esa de las reclamos populares de antaño y que ya están en proceso, esa ya hay que simplemente pedirle que se la termine. Claro, y darle seguimiento. Ahora, las que están aquí para poder tener una ciudad realmente vivible, porque vamos a llegar a un punto en la que va a estallar el subsuelo. Todo lo que se está construyendo, se está construyendo con casas hermosísimas, sin planta de tratamiento. Pero no hay una regulación para eso. Pero la hay, pero Carolina, no hay quien lo detenga. Creen que es por maldad que uno lo está advirtiendo. Si yo estoy dirigiendo una ciudad y estoy organizando una ciudad, pero no tengo la capacidad, la pido al Estado para que se comprometa a crear, aunque sea dos nuevas plantas de tratamiento, por la cantidad demográfica que tenemos, es decir, por la cantidad de gente ocupando sanitario, para que tú entiendas, sanitario. Claro. Que estamos yendo al sanitario y no se sabe a dónde se están yendo esas aguas, porque no hay una planta de tratamiento. Ah, yo te voy a decir a dónde, espérate, déjame ver un videíto. Ah, bueno, a Río Jaya, una parte, otra a las Cañadas Grandes, otra a la calle 6. ¿Tú ves? Entonces yo creo que debemos de ponernos claros qué necesitamos para el desarrollo. Entonces, los grupos populares, ellos lo saben, pero es más fácil seguir en esto. Ahora están criticando que el alcalde se esté ocupando más de la basura. Caramba, pero así no, así no. Ah, ahora están criticando. Ah, pero ahí lo dice. Palos y boga y palos y no boga. Al lado de... Pero un momentito, un municipio no solamente es basura. Ok. Pero... Recuerda que no somos tontos ni somos... No, tampoco, pero te voy a decir una cosa, lo que yo te he dicho a ti antes. No todo lo puede hacer el ayuntamiento. Tú, como su ciudadano... No, no, lo que la ley manda. No, no, un momentito, tampoco te pongas populista. Ah, bueno. Cuando yo te digo a ti que yo tengo un deber como ciudadano... Ajá, porque hay un ayuntamiento que tiene la obligación, yo voy a tirar basura en la calle. Ok. Si me muestra, mira, si me muestra... Es que me encojono. Mira, no, tranquilo. Si me muestra... Vamos a ver. Es fácil, es fácil. Tranquilo, tranquilo. Ven que yo te la voy a poner fácil. Te va a dar un infarto, con él. Yo te la voy a poner fácil a mi compañero Francis. Si me muestras, una sola campaña de educación del ayuntamiento, renuncio al programa y me retiro para hacerlo de los medios comunes. Bueno, ahí... Una sola. Ahí está surgiendo. Una sola. Ahí está surgiendo. Y me paro y me voy. La otra parte de orientación al ciudadano, que claro que sí. Porque no le exija a la gente lo que no sabe. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. No. Nosotros somos un medio. En este momento yo estoy haciendo campaña por la limpieza y por el buen comportamiento del ciudadano. La gente ni siquiera sabe que el plástico se está comprando. Aquí nadie lo sabe porque no se lo dicen. Desde ayer estoy hablando... El plástico, la botellita, no la tiran a la... Véndanla. Dile que me deje. Esa emoción. Déjalo, déjalo. Mira, déjalo concluir que ya... Desde ayer yo estoy hablando del ciudadano pleno. No es solamente tener los derechos fundamentales asegurados. No es solamente usted tener derecho a lo que usted le brinde la satisfacción. Hay deberes que los ciudadanos debemos de aportar a la sociedad para hacer esto viable. Ahora, los grandes proyectos para desarrollar en plenitud a San Francisco. Está la viabilidad del municipio y la conectividad con los demás municipios. Pero está también esa. Que si construimos tantas unidades de apartamentos, la administración le garantice que esos apartamentos van a conectarse con una planta de tratamiento que van a tener el agua que necesitan no comprando camiones, porque ese ojo, ahora tú estás comprando un apartamento de lujo, pero vas a tener que comprar camiones, pendejo. Poner un tinaco. Señores, vamos a conectar con nuestros televidentes a través de la red social. Estoy esperando la campaña educativa. Adelante, Carolina. No hay soluciones dentro de su contrato. Y es una obligación. Brasil, Brasil, mira la pregunta. ¿Cree usted que las autoridades locales están atendiendo de manera adecuada las demandas de los grupos populares en San Francisco de Macorís? Mira la partecita ahí para entrar a los comentarios, donde cita el tema de la basura, que dice el Falco, que ahora el ayuntamiento solo se está ocupando de recoger la basura y asfaltar las calles que ya han sido asfaltadas, en lugar de atender las verdaderas necesidades de los barrios. Quiere decir, Amado, que según el Falco, la alcaldía no está haciendo nada en las verdaderas necesidades de los barrios. Pero también tienen que citar las cuáles son. Que solo está recogiendo la basura y asfaltando sobre asfalto. Si amplía tanto la obligación del ayuntamiento, no va a haber forma de... Mira que dice el 83-84, dice, buenos días para todos, un llamado al Ministerio de Educación en la Escuela Matuán-Pimentel. Los baños no sirven. Vamos a ver el video, muchachos. ¿Eso qué es? Vamos a ver acá. Eso fue lo que salió, lo que mandaron ayer. Eso es agua negra. Sí, sí. Ah, pues entonces, Francis, ahí se está yendo lo que tú dijiste que... En los pasillos, materia... Escuchen, muchachos. Es la escuela de Matuán en Pimentel. Escuchen esto. Materias fecales corren por los pasillos niños de 4 y 5 años. Ay, cuánta meba, Dios mío. Ay, meba, no en A, el E. coli, el Echerichia coli. Sí, sí, sí. Bueno. Y, ¿dónde están las autoridades de Pimentel, Atención, Ministerio de Educación? Yo había dicho aquí que... Y Napa llega para allá. Sí, claro. No, porque tiene responsabilidad. No, pero yo me pregunto, a ver, no, porque para ver... Y Napa, usted sabe que está pasando esto en Pimentel, materia fecal, en la escuela, niños de 4 y 5 años. Lo que pasa, Carolina, es que estamos faltos de una infraestructura de tratamiento. Pero mira esta otra foto. Vamos con el 4940. Esto es en Salvador Teng, que lo hemos estado denunciando. Descarguen la foto. Escucha, Francis. ¿Qué es eso? Esta foto la tomé esta mañana. Miren la zanja que está en la esquina de la escuela Salvador Teng. Y para allá llega, Napa. Sí, sí, para todo. Dice él, el señor alcalde todavía no ha pasado por aquí. Hay muchos mosquitos. Eso le corresponde a Napa. Y el ayuntamiento, si están viendo, por favor, la imagen, háganle un llamado a ver si las autoridades de Napa están vivas. El 5221 dice, buenos días, que no critiquen el asfalto que se tiró en la calle San Francisco, ya que varias veces los escuché diciendo que habían muchos hoyos en el centro. Sí, es verdad. Entonces, no los comprendo, no se ponen de acuerdo, quieren medir fuerza y autocoronarse como el líder de la lucha. Lo que yo te decía ayer ya, ellos, como el colectivo salió hace una semana, el falpo tenía que salir ayer, porque eso no es así, no se puede ir uno adelante y otro atrás. Echando pulso. Dice el Yerjan, tengo entendido desde el comienzo que eso de la fortaleza nueva no iban presos, que ellos serían trasladados a diferentes cárceles del país. Y donde está la fortaleza vieja se va a hacer la plaza de la cultura. Una locura llevarlo a diferentes cárceles, porque ven acá. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? Ah, bueno. 70 a 95. Y si no. Buenos días. La fortaleza no es para los presos, es para los guardias. Déjame ayudarle a todos. Sin comentario, porque yo tengo la entrevista grabada aquí. Los presos, bueno, aquí son presos, allí son... Los privados de libertad, respétalo, por favor. Los privados de libertad son de distintas comunidades. Están presos, pero... Entonces irán a sus comunidades o a las fortalezas más cercanas o a las cárceles más cercanas a su comodidad. Mira lo que dice Luis. En mi tiempo se le decía negro al negro. Negro, dime, ¿cómo se está? Y eso no va a ofender a nadie. Pero entonces si le dicen blanco no se sienten mal, el tema es... Hojoto, a mí me decían hojoto. Si yo te digo blanco, tú no te sientes mal, pero si uno dice negro se sienten mal. A mí me decían hojoto.